Música Música P中 mía Música 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ha querido plasmar esa gran pasión en una colección tradicional, siguiéndonos la tradicional aquí. Y hoy vamos a poder tener el primer plantel de presencia. Y ella es... ¡Yazmín! ¡Gracias! 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 Y otra vez nos hemos visto aquí. Bueno, explícanos un poco cómo tu experiencia con el Kaftan Kaba y el vestido marroquí. ¿Qué tal te sientes con él? Pues muy bien, la verdad. Me siento súper a gusto. Me gusta mucho desfilarlos. Han sido súper majos, súper amables conmigo, con nosotras. De hecho, hemos estado muy felices y nos ha encantado la ropa que hemos llevado. ¿Ya no es la primera vez que te vemos con un vestido marroquí? Sí, es súper cómodo. Me gusta el estilo que tiene, la forma de llevarlo, el simple porte que tiene del propio vestido. Me encanta, la verdad. La verdad porque me gusta mucho la cultura que tiene. Siempre he querido probar algo de la cultura marroquina y esto ha sido una oportunidad muy grandiosa para mí para probarlo. Muchas gracias. Gracias, Rati. ¿De dónde eres? Pues mira, soy de Inglaterra. ¿De Inglaterra? Sí, soy de Inglaterra. ¿Y cómo ha sido de cambiar así de vestido marroquí? Ay, genial, genial. ¿Y te gustó? He pasado súper bien. Los vestidos son bonitos, bonitos. Y desfilándolo era una buena experiencia. Vale, muchas gracias. A ti. ¿Tú eras española, verdad? Sí, soy española y italiana. Italiana, eso. No me había acordado yo de que tenías esa mezcla. Y hola, ¿y tú? De los Estados Unidos. De los Estados Unidos. Madre mía. Inglaterra, Estados Unidos, español y italiano. Sí, de nuevo, en grupo. ¿Y qué tal? ¿Y cómo ha sido tú también así con probar con un caftán marroquí? Me encantan los vestidos. Son muy cómodos y muy guapas y cada vez lo mejor. ¿Y es la primera vez que te pones un vestido así a la vez? Sí, es mi primera vez. ¿Y qué te gustó, no? Me encanta. Quiero hacerlo otra vez. Pues me alegro. A ver si nos volvemos a ver en otro evento y venga, os deseo de suerte, chicas. Muchas gracias. ¿Puedes explicar un poco sobre el vestido? Vale. Bueno, he puesto varios. Sí. Y son todos de la colección de 2024, de varios diseñadores. El primero es de Hassan, y Hassan Ushidi, y también de Rahma, Kaba, y el otro de Sukaina y de Yasmina. Y la verdad son espectaculares. Sí, sí. Cada uno distinto de su forma. La verdad ha sido un placer conocer estos maravillosos diseños que me han encantado. ¿De dónde eres? Soy de Belorussia y vivo aquí en Barcelona ocho años. Ah, muy bien. ¿Y cómo ha sido tu primera iniciativa a probarte un vestido marroquí? La verdad ha sido precioso, maravilloso. Nunca me pensaba que el vestido de marroquí es muy bonito. Y me sentí como una reina. Me gustó mucho un vestido de novia. ¿Es la primera vez que te pones un vestido marroquí? No, la segunda vez. ¿La segunda vez? Y la verdad me encantaría poner en mi boda. O eso no, porque también yo estudio canto. Me gustaría un día cuando un concerto así, poner un vestido con piedras así, como Beyoncé. ¿Cantas? ¿Qué música cantas? Canto pop, rock. Yo soy ballerina desde pequeña, desde seis años. Baileo todos los estilos de género de baile. Pues muchas gracias por tus palabras y esperamos volver a verte con un vestido marroquí. Muchas gracias. Entonces esperaste a mí en un concierto con vestido de marroquí. Mi nombre es sukeina Neremi, un vestido de marroquí. La carrera que ya se ha empezado en el management, trabajé en el biólogo, aviación, etc. Me gustó la carrera que me gustó la carrera de marroquí, porque me gustó la carrera de marroquí. Así que quería cumplir en el mismo proceso que tenía en mi vida. Así que empecé 3 años de diseño de Fashion Design en el colegio de la Salle de Arbath. Empecé un poco en el estaje de aquí. Empecé con Michael Cinco y Sara Shreyby en Arbath. Después, empecé a la Frente Privé. En París, en Londres. Luego, empecé a una marca que tiene un poco diferente a la FAST FASHION. La marca que empecé a inspirar 100% de la cultura de Berber de la Argentina. Es inspirada a la tradición de la Argentina. El concepto de la marca, el concepto de la marca. El concepto de la marca basada en el tubo general. El tubo general, etc. El tubo natural. Plus que el poliester. No hay que comer. 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 Meıyla en� sorpresa. Cuando Jordanera lejó el gemrable. Lo des mugros konfront gravé. Es probé. Las nuestras experiencias están funcionando. De la gente creo que no hay más. No hay por los negotiationes. No hay por las clí densas. No hay sólo existen. Pero hay visito. Para encontrar 2 Millones más. Momentamente, me guarda contarte. Había una cosa más de un adunción. Y debe tener un Cryos deичеlude por imáberce en ejemplo. por lo que se ponen en cada mañana, en cada día, en cada momento, en cada evento, no es necesario que tengan una vida en el mar en el mar, en el mar, etc. ¡Buenos días! ¡Muy bien! ¡Gracias por estar con nosotros! ¡Muy bien! ¡Gracias por estar con nosotros! ¡Muchas gracias! Nuestra amiga es la de el Tómate un Té y lo que surja, verdad? Un té y lo que surja. Un té y lo que surja, que tiene un canal. y bueno, hoy nos hemos visto aquí por primera vez que te has lanzado a la moda y explícanos un poco Sí, la verdad que la primera vez que coincidimos fue en el evento en el consulado y hoy nos volvemos a encontrar con otro evento pero que no tiene nada que ver con la comunicación sino con la moda, con el desfile, sobre todo con la tradición marroquí y nada, pues hoy por primera vez he presentado mi primera colección de LKH Boutique y ha estado maravilloso me ha encantado, las vibras de la gente yo creo que ha gustado mucho también he intentado preservar la tradición marroquí pues los colores, el tipo de tejido traer un poquito de marro y cosa aquí y que todas aquellas mujeres que estén deseando ponerse vestidos clidi como nosotros decimos, chorabi y nada, con muchas ganas oscundais, 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 te gustarán, oscundais, 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 os Número 2 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 Número 2